Buenas gente linda, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un breve vídeo sobre esta franquicia de cafetería y sanguchería llamada Tostado, que tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires. Este que estamos viendo es el primer local que abrieron en el año 2015 en Avenida Corrientes y Carlos Pellegrini, o sea en capital. Pero hoy vamos a visitar el local que está en la ciudad de Rosario. Y ahí estamos, lo fuimos a visitar un día domingo, es por eso que la zona se ve tan tranquila, pero por lo general esta es una esquina muy transitada, estoy hablando de la esquina de Boulevard Oroño y Calle Córdoba. Como vemos tiene un sector al aire libre donde además se ofrecen helados. Y aunque resulte llamativo en esta época del año, había mucha gente consumiendo helado en la vereda, con una temperatura promedio cercana a los 0 grados, porque a esto lo filmamos en pleno invierno. Así que bueno, deben ser los helados más ricos del mundo. Claramente si hay gente haciendo este sacrificio, deben ser muy muy recomendables. Pero bueno, igual nosotros vinimos por la cafetería y a comer algún tostado, así que a los helados vamos a probarlos en otro momento. Bueno, ahí estamos en el interior del local tratando de mostrar un poco los precios y la variedad de productos que ofrecen. Como pueden ver hay opciones sin gluten, o sea aptas para celíacos. No hay miles de opciones, pero por lo menos hay algo. También aprovechamos para mostrarles un poco la carta, así que si les interesa ver los precios, pueden pausar el video y mirarlos con más detenimiento. Estos precios son actuales, o mejor dicho, son de julio del año 2022. Bueno, quiero aclarar que a este video lo grabé con el teléfono, con el teléfono celular, porque de verdad surgió de manera espontánea. Habíamos salido a tomar un café y no habíamos llevado ninguna cámara, así que está filmado de manera casi improvisada. De todas maneras, creo que ilustra bastante bien lo que era el lugar. Cada tanto también en la edición voy metiendo alguna de las fotos que saqué, obviamente también la saqué con el teléfono a las fotos. Bueno y ahí está, ahí llegó nuestro pedido. Pedimos dos cosas distintas, obviamente. Yo me pedí un café con leche, bien grande, que me lo trajeron en un jarro de cerámica, que simula ser un jarro de chapa enlosada, pero en realidad era un jarro de cerámica. Y bueno, y este vendría a ser mi tostado sin gluten, que viene bien envuelto y es un tostado de jamón y queso, sin mucha magia, pero bueno, por lo menos es una opción sin gluten. Me tomé todo mi tiempo para filmarlo y mostrárselos. Lamento que el jarro haya estado cachado, no creo que esté bromatológicamente permitido servir en cerámica rajada o cachada, pero bueno, vamos a dejárselo pasar. Y bueno, Marian pidió un raw beef acompañado de un agua mineral sencillita, pero bueno, la oferta en sanguchería es enorme, es enorme, sobre todo para los que pueden consumir gluten, tienen para elegir. También hay ensaladas. Bueno, hay jugos naturales, ahí vamos a ver que hay jugos naturales en botellas reutilizables. También hay mucho, mucho de postres, mucho de, mucho de panificación. Bueno, la verdad que hay de todo. Ahí estamos mostrando el carné del habitué, no sabemos de qué se trata porque nunca tenemos intenciones de garronear nada, así que no lo averiguamos. Algo que sí nos había llamado la atención, nos había interesado, era el tema de la sopa crema para llevar, porque habíamos visto los anuncios ahí en el local. Así que volvimos a hacer la cola para pedir y nos llevamos obviamente nuestra sopa crema. Se la sirven a uno en un vaso descartable, como si fuese un vaso de cafetería, un vaso de polipapel. Y bueno, tiene una pequeña estación como para condimentar cualquiera de los productos que uno compra, ¿no? Hay una pequeña isla, digamos, donde tiene aderezos y condimentos. Nosotros llevamos un poquito de sal nada más, porque tampoco le vamos a agregar mucho a la sopa. Bueno gente, así termina esta breve visita a Tostado Café Club. Si me preguntan a mí, les diría que sí, obviamente es recomendable y es para ir una y otra vez también. Bueno, este ha sido un video relámpago, así que ya los voy dejando y nos vemos en un próximo video.